Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana 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 Busco a Dios de mañana